¡Gracias! Un día más de vida, quiero decir, muchas gracias a él, estamos aquí trabajando hoy, y para ustedes, le damos gracias a él, así es que todos y caballeros, queremos agradecerles también para los padrinos, para los padrinos que nos hicieron esta invitación, para venirnos, nos dieron el placer, y a ponernos a bailar, hoy vamos acá, hasta aquí, y también, por supuesto, vamos a reunirnos en chile, aplausos para quien se leember, p ribu syl, y todos, gracias a todos, gracias por su invitación, y también, por supuesto, vamos a recordarles, otro lindo aplauso, para Gisela y Jackie, hoy en su presentación, y se escribe mucho fuerte el aplauso a todos los caballeros,力enos,أن señor, por supuesto, Se merecen muchas, muchas, muchas bendiciones, de nombre a Dios, 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 de nombre a Dios. Así que vamos y caballeros, vamos a iniciar ahora, a la gente marita, mira la verdad, a la gente bonita que se acompaña hoy. Vamos a iniciar con la musiquita, sabersita, al ritmo, al ritmo de la musiquita, como no, la música musical. ¡Vamos! Vamos a iniciar con la musiquita, sabersita, al ritmo de la musiquita, como no, esta noche vamos a empezar a calentar montañas y a su ocho que después de una semana larga de trabajo, tengamos, tengamos que sacar de ustedes hoy, y la mejor medicina es, estoy dando de la buena música, y un buen baile, creo que sí, hoy, oye la buena, lejos de Dios y, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!